hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a ti la total world y seguimos aquí en la campaña con en el dlc de la era de carlomagno con el canato ahora ahora ávaro por dios mi disgexia en pano ni accidente de población es que ser que salga un cuchillo a mí me me mata que salga un cuchillo a mí me mata vale aquí tenemos existente de población y podríamos hacer algo para ganar más dinero el que no lo sé vamos a ver si se puede construir algo en algún sitio como por ejemplo aquí no decir oye mira qué pasa si yo intento hacer para ganar más dinero esto más 120 al comercio vale no está mal y esto más 200 pero me da dos puntos de estos negativos que no sé si creo sí que los puedo tener pues entre esto y esto claro esto me da un crecimiento pero el crecimiento no me sirve si no tengo pasta así que vamos a conseguir esto aquí ostras claro los números rojos nos quedamos en números rojos vale vamos a hacer algo excepcional que es que vamos a subir los impuestos vale y aún así esto se queda en positivo en positivo en positivo en positivo 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 y yo creo que lo que debiéramos hacer ya aquí es dejar de y debiéramos simplemente pues eso mira un saqueo y nos lo quedamos perfecto un menos 43 no pasa nada está súper destruido todo es normal pero oye fijaos ahora ganamos 508 pues con eso estoy más que contento yo vale que tengan temor que nos teman y fijaos en esto vale que este en principio es verdad claro al final no se ha hecho vasallo normal normal que nos haya hecho vasallo pero bueno a ver un puntito aquí puntito aquí muy justo 3 que creo que se ha vuelto a recalcular todo vale 88 estoy contento estoy contento y además estoy ganando 508 vale eso es una barbaridad ganar 508 es ganar muchísimo vamos a diezmar los pero porque porque no estáis contentos aquí fijaos fijaos a venecia donde está que hace venecia y atácame ahora si quieres que tal como te destruyo me voy en barco corriendo hacia allí te tomo y te tomo venecia y os quedáis a dos velas te lo juro a jugar no jugar no no hay que jugar en vano muy mal hold es muy mal no pasa nada tisis más enfermedad se propaga rechazo bueno no se cuelan los espabriados las peticiones de este hombre para competirse en vasario superior fueron rechazadas pero qué dices lo que me faltaba integridad menos ahora pues que bien a ver tú conviértete en vasallo por dios pero cómo te pueden decir que no ya yo representa que soy el rey y ahora representa que no les hace gracia no esto ostras me han dejado esto solo en serio yo sí que no me lo esperaba con pasado tenemos a con estos tenemos acceso militar bajo no ni ganas que tienen vale pues aquí estaría muy bien vale vamos a hacer lo siguiente tú te vas a venir a salzburgo vale porque pasamos a un menos cinco acá lo también es cierto que los impuestos los impuestos cuando los he cambiado a altos pues es lo que hay no si menos 16 no tenemos una ligeras una ligeras pérdidas vale pero como todo se mantiene en positivo oye lo dejamos así y más contentos todos con las pascuas vale esto tiene pita que no se va a reparar nunca vale ese señor yo no se va a reparar nunca entonces crecimiento nada nada y nada como cuesta 2000 de reparar pues me fastidio vale pues voy a hacer lo siguiente me voy a venir hasta aquí como esto lo han dejado ahora solo vale lo podríamos subyugar lo podríamos saquear o ocupar vamos a ocuparlo vale el imperium crece facción destruida el duca de baviera muy bien muy bien esto hay que destruir no lo puedo destruir hasta que no lo repare verdad muy bien pues que se vaya que se vaya reparando solo y aquí tenemos tisis en augsburg bueno no pasa nada y aquí también tenemos tisis aquí que aquí de verdad que lo suyo de verdad os lo digo en serio sería que esto tuviésemos ya siete 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 y cinco y poder hacerlo de lo de las duchas y tal pero bueno venga finalizamos turno esto todavía están muy enfadados todavía está por demostrar vale este personaje ha subido un gobernador que ha subido muy bien muy bien pues ponte esto porque así es más barato construir y esto ala ya puedo asignar un gobernador a ver por favor no vuelvas a rechazar no vuelvas a rechazar este hombre no lo vuelvas a rechazar que vendría muy bien anteriores estamos en paz vale y una paz significa bien vale una paz es bien no es que signifique bien sino es que una paz es bien de hecho es muy bien una paz vale entonces la enfermedad se propaga objetivo completado un mundo dividido desmiembran vale pues objetivo de bonificación cuatro de seis bueno eso quiere decir que me han dado dinero ahí lo veis tengo diez mil ahora mismo nombramiento como las he aceptado si señor es que antes no sé que te ha pasado por la cabeza es que yo todavía no lo entiendo o sea no entiendo que le ha pasado por la cabeza este tío me ha bajado una estrella no tenía cuatro este hombre bueno da igual vale entonces que necesitamos supongo que necesitaríamos baños por aquí también que podemos construir aquí a ver algo que nos dé ingresos vale la casa de la moneda todo cada región vale riqueza proveniente de todos edificios de cada región de la provincia vale y queda aquí que nos da riqueza esto nos da un poquito de riqueza esto nos da riqueza esto da riqueza todo da riqueza no esto no y esto sí vale claro luego tenemos esto que evidentemente pues eso no da riqueza lo malo es que ahora tenemos tisis ah espera que aquí tenemos aquí tenemos telas hay que hacer telas sí 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 hay que hacer telas da igual lo que haya costado pues como que da igual vale a ver aquí tenemos un dos aquí podríamos empezar a reparar cosas como por ejemplo esto lo quiero cambiar y estas barracas pues me las voy a destruir esto lo voy a destruir y esto pues lo tengo que reparar por narices pues que mal 2.000 en reparar y 660 en reparar para después cambiarlo me duele es algo que me duele mucho vale a ver esto miseria ¿cuántos tenemos aquí? tenemos servicios sanitarios totales cero esto no da servicios sanitarios sí entonces ah pero no lo da más 2 salas pues parece que no bueno de momento lo vamos a dejar el manantial este aquí que podríamos hacer aquí tenemos oro pero la miseria nos aguanta vale eso está bien eso está bien si esto lo convirtiésemos en gran salón ¿qué pasa? menos 30 no menos 20 menos 20 orden público parece ser que con esto que tenemos aquí no tenemos orden público no nos da orden público la urbe pequeña vale lo que pasa es que da un más 10 proveniente a los edificios comerciales ¿vale? pero si yo lo cambio por esto tenemos un más 10 a orden público cosa que nos vendría muchísimo mejor ¿vale? venga ¿qué más? que tenemos que aprovechar bien el dinero este que nos han dado si es que no hay nada más ¿no? si es que esto es así ya está vale a ver esto tenemos aquí un solar ¿y qué podríamos hacer? pues yo lo que haría sería para mejorar el orden público esto ¿por qué? para luchar contra paganismo y tenganismo uff el paganismo está subiendo mucho bueno como lo estamos subiendo ya y ahora vamos a hablar con los angarios y vamos a decir oye ¿os interesaría un tratado comercial? alto perfecto vale ah pero además vamos a hacer una alianza defensiva sí estáis ya están en guerra con el reino de los francos vale el ducado de Frisia y el reino de Carloman vale y tiene una alianza defensiva con Westfalia ¿no? por lo que veo nos vamos a convertir en aliados militares vale dicen que sí acceso militar por supuesto y pagos me vais a pagar un poco ¿no? 900 1200 está bien uy espera espera está todo comercial acceso militar y los pagos mira 900 está muy pero que veo muy bien vale aceptan perfecto ahora en teoría no conocemos a nadie más se nos ha expandido un poco el mapa pero no demasiado pues no me sirve es hombre expandeme más el mapa ya sé que el reino de los francos está aquí y están súper enfadados con nosotros pero aparte de eso no sé nada más no me has dicho dónde está Westfalia bueno da igual ellos se han quedado con esto yo me he quedado con todo esto tienen permisos de paso así pueden ir y venir cuando quieran y con estos pues bueno pues ahí estamos Ducado de Benevento Separatistas eslavos parece que nos estamos llevando más o menos bien ¿están teniendo problemas? si están teniendo problemas me voy a reír un rato pero un rato largo voy a reírme sin parar a ver si los pongo así y rápido se van a venir menos 72 como van a aparecer para el siguiente turno yo creo que aquí me daría igual ah nos podrían tomar esto o sea no sea lo que sea lo podrían tomar ¿no? claro aquí no hay es que por haber no hay ni guarnición vale pues nada aquí sí que no nos lo podemos jugar a perder esto y aquí haremos ¿cómo es que me han hecho el cobre? vale tenemos unos menos 5 solo bueno solo es mucho ¿vale? tenemos 4600 y ganamos 1099 yo estoy estoy ahora que lo estoy flipando vale a ver comamos de alimento 37 alimento entonces deberíamos mejorar Hadra oye si ya nos estáis saqueando tío ¿no habéis tenido suficiente con la primera vez que nos hemos peleado? y lo pregunto muy en serio parece ser que no a ver República de Venecia vale con temas Sicilia y tal claro ahora se han hecho fuertes ¿no? y no estás en guerra con nadie bueno ya me declaras la guerra cuando quieras y ahora te la voy a declarar porque ahora me viene mal ¿no? muy mal pero claro este menos 3 que me estás poniendo aquí me está fastidiando una barbaridad esto es cierto que me va a dar más riqueza esto creo que lo deberíamos desarrollar también me va a dar más riqueza también y tenemos que hacer que no haya más que no se pasen más los las enfermedades ¿vale? aquí en Salzburgo tenemos que tenemos que poner algo ya tenemos que poner algo aunque no sea en Salzburgo pero es que claro esto me da vino esto no, no es que no no puede ser no puede ser bueno pues nada un gobernador provincial que podría poner pero paso de él y tenemos 2800 es que no me creo que tengamos tanto dinero ¿y estos? ah vale los separatistas estos bueno vosotros sabréis han aparecido aquí llegan a aparecerse aquí y me toman a Salzburgo súper rápido además y súper innecesario también muy muy innecesario y vosotros estáis aquí en pasado que no tenéis permiso de paso en ningún lado en Baviera asedio militar ¿eh? asedio, en serio ¿en serio? vosotros os habéis dignado a asediarme pues si solo sois un general yo creo que ha quedado tan poca gente vale reabastecemos y a este señor nos tenemos que volver a llevar hasta aquí vale tenemos tenemos dinero tenemos dinero y esto mola vamos a reparar el mercader de vino vale tenemos aquí un señorío con tisis eso está mal pero bueno cosas que pasan y aquí porque no has deshecho nada fijaos ah vale porque justo ha sido que nos han asediado me calles en la mar muy mal ¿eh? vale ¿y aquí qué? o sea ahora yo si dejo a Augsburgo vale Augsburgo la puedo dejar porque ahora mismo está bien defendida bien pues nada nos vamos a venir aquí aunque tengo que decir que ahora nos van a salir unos detractores por ahí y si no ya los veréis lo que pasa es que con este hombre yo ahora podré ir de un lado a otro supongo este tú no quizás no pero para los siguientes yo creo que sí oye ¿cómo está Bohemia? por cierto ¿tienes estado tienes está en guerra con estos y con el reino de los francos? vale pues entonces vamos a hacer una cosa ¿por qué no nos aprovechamos un poco de ellos? y puesto que están aquí perdidísimos podríamos venir aquí y saquearles esto mira de hecho les van a salir ahora más rebeldes perfecto esto a nosotros nos viene muy bien vale como tendremos que apagar la rebeldía que se haga por aquí bueno no con este señor lo que yo creo que podría hacer sería venirme al orc no con este a Ratisbona y este enviarlo ha pasado sí venga empezamos turno los diez vamos a estos y un gobernador provincial que de momento nada no no me interesa hay nuestro nuestro can que tiene que subir ya tienes que subir pero a la de ya teníamos un menos 15 bueno menos 15 es muy aceptable a ver si cogemos pasado como no tienen ni amigos ni enemigos separatistas eslavos o facción destruida pero aquí os ha salido no, no les ha salido que lástima bueno eso quiere decir que bueno dentro de lo fuerte que estén tampoco pueden estar muy muy fuertes lo que me preocuparía sería que me viniesen por aquí y me atacasen aquí eso es algo que me preocupa en demasía la verdad vale construyamos esto y construyamos la sala del aguamiel por supuesto y además me dejas construir cosas en serio esto mola esto mola vale a ver que construiría vale no tenemos hecho lo del cobre no pasa nada y aquí yo que haría a ver pues yo creo que esto que hace el orden público pues es que nos va a venir muy bien ya sé que quizás estoy construyendo demasiados santuarios pero es que es lo mejor ahora mismo es lo mejor que puedo construir porque el tiganismo está subiendo pero es que el tiganismo también vale este es más rápido pero oye es que ambos están subiendo predicción la predicción es que va a haber aquí va a haber va a haber toñas vale así que nosotros vamos a sacar a este hombre de aquí y a este lo vamos a traer aquí a Ratisbona en Augsburgo no me preocupa vale porque tenemos una pequeña guarnición y ahora lo que yo haría sería pues oye no les debemos declarar la guerra todavía o yo creo que aún no deberíamos declarársela uff vamos a esperar a este turno a ver que pasa aquí a ver que sucede y a ver como nos quedan luego los generales en cuanto a libertad vale en cuanto a libres a ver como quedan bueno pues nada habéis decidido veniros aquí ya me diréis si queréis guerrero o no yo por el momento uff que rabia lo de la tisis eh y que se esparza así tan rápido me da mucha rabia pero es lo que hay no puedo hacerle nada y aquí que tenemos este menos 5 pues igual deberíamos hacer crecer esto cuesta 1800 y ganamos 1800 quiere decir que lo que yo construyo ahora es lo que voy a tener en el siguiente diezma diezma ah que estáis fatigados espera espera bueno no pasa nada que estéis fatigados oye estáis donde tenéis que estar ahora mismo vale fijaos donde han salido los rebeldes han salido ahí es lo más normal del mundo y nada que os está pareciendo la campaña lo digo porque claro igual se os está haciendo un tanto lenta vale y eso lo entendería lo entendería muchísimo que digáis oye oldes es que pues como que se me está haciendo muy lenta ¿no? la campaña pero es que no nos están dejando casi espacio eh somos el único la única facción tengrista no sé si se dice tengrista yo supongo que sí la rebelión ya está ya me han atacado vale muy bien pues nada ahora que estamos sin rebelión están enfadados siguen enfadados aquí ¿cómo puede ser esto? vale más 20 por ingreso de asalto o sea más 20% esto está genial vale capacidad de reclutamiento vamos a subir por aquí permito la construcción de máquinas de guerra y los lanceros se sustituyen a los lanceros de leva uff uff no estoy muy seguro de querer esto más imperium granja solariega acampamento de madera morino flotante ciudad mercantil comerciante de sal mina de cobre profunda creo que vamos a tirar por aquí sí yo creo que sí yo creo que es lo más sensato tirar por ahí y ya está vale entonces a ver aquí estamos haciendo uno de estos vale ya hemos gastado los 1800 de antes los podríamos volver a gastar ahora pero yo creo que lo suyo sería destruir este vale y construir el sitio aquel para del descanso el de es que no es del descanso es que fijaos es que es por culpa de esto si estas minas las bajo uno más es que la riqueza se me queda justo a la mitad creo si las bajo que a ver ahora es un momento en el que nos lo podemos permitir también es cierto que Salzburgo oye claro pero aquí no me hace falta vale vale ya sé lo que voy a hacer quitaremos este vale cancelar construcción no sí sí cancelar construcción vale lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a construir aquí este esto es el santuario este lo vamos a poner aquí y aquí pondremos los baños estos turcos vale para que no tengamos más problemas aquí y ya está ya está ya está madre mía oldes muy bien muy bien muy bien pensado así se hace ay y cuando lo tengamos todo ya entonces aquí tranquilito y preparado ya si eso ya saltaremos vale oye que mis hombres están fatigados y no es plan no es plan de que estén fatigados tenemos un menos 8 vale es totalmente justo ese menos 8 que tenemos aquí vamos a enviarlos aquí y aquí pues nada como queda un turno y no se van a revelar todavía pues nada a revelar he dicho ¿no? he dicho relevar bueno no sé abominado optimista fervor vamos a darle un puntito aquí y otro puntito aquí que sobre todo que corran que corran es súper importante para mí cuando tengamos ese territorio más o menos bien lo que haré será enviaré a mi rey hacia el sur hacia el sur de bohemia y empezaremos a atacar desde el sur hacia el norte y ese territorio pues evidentemente una vez lo tengamos oye pues ya está la enfermedad se propaga me cachis en la mar bueno no pasa nada ojo que aquí puedo hacer crecer esto un montón bueno un montón lo puedo hacer crecer punto eso es lo que importa vale aquí que tenemos tenemos un un 2 vale que es este 2 que sale de aquí yo haría crecer esto vale aunque parezca que es mucha pasta y aquí lo que podríamos hacer por ejemplo pues mira podríamos hacer esto yo haría este aunque este no estaría mal tenemos 30 alimentos vamos a hacer crecer esto por aquí y en principio a ver aquí como lo tenemos lo tenemos a 0 vale o sea 2 0 la miseria que es por esto por esto ya todos están a 0 me cachis en la mar bueno a ver que aquí haremos no aquí en Salzburgo hemos destruido esto para construirlo esto aquí vale y para el siguiente turno este lo hago este lo destruyo y todo quedará bien vale entonces ahora van a salir los rebeldes nuevamente salen los rebeldes vamos a ver aquí yo que querría construir si yo pudiese construir aquí algo que construiría la mina de cobre esta que pasa me da 2 puntos de miseria entonces me renta yo creo que no el tingrianismo está subiendo muy muy poco y esto también y el tingrianismo está bajando pues a 1,6 entonces que debería hacer yo aquí yo creo que aquí lo que debería hacer es sin lugar a dudas la beta de cobre que me da estos 300 y pu 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 es que tendremos problemas tendremos problemas así que yo vamos a hacer el manantial con el manantial nos aseguramos que aquí luego podremos construir otras cosas y que no haya tisis ni leches de estas vale esta de centinela que la hemos destruido ya muy bien y el santuario del rayo que lo hemos destruido aquí vale 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 pues no sé de momento no vamos a gastar más dinero lo vamos a dejar de ahí como estamos y aún puedes asignar un gobernador provincial vale 10 malas y lo que quiero ver yo aquí es que ah ha pasado a un 5 no 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 yo lo que quiero yo lo que quiero es que aquí me salgan yo quiero que aquí se rebelen o sea haya una rebelión como dios manda vamos a poner estos hombres aquí y aquí vale menos 17 muy bien van a salir los rebeldes ya supongo ya están 10 más ya estoy 10 mando y nada en cuanto se acabe este paso de turno pues os voy a hacer lo que os hago siempre que es despedirme de vosotros así que nada espero que os haya gustado el episodio like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego